¿Conoces a la única momia que aún conserva el pelo, las pestañas y sangre en las venas? Mira, esta es una momia de 2000 años de antigüedad que aún tiene pelo, pestañas y sangre en las venas. Xin Zui, también conocida como Lady Dei, fue la marquesa de Dei durante la dinastía Han occidental en la antigua China. Su tumba fue encontrada 2000 años después de su muerte en el interior de una colina llamada Mawandui en China. Con cientos de valiosos artefactos y documentos junto a su cuerpo. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue lo increíblemente bien conservado que estaba su cuerpo miles de años después de su muerte. Lady Dei fue encontrada con todos sus órganos y vasos sanguíneos intactos. Y también se encontró una pequeña cantidad de sangre tipo A en sus venas y todavía tenía pelo y pestañas. Lo que más sorprendió a todos fue el misterioso líquido en el que estaba empapado su cuerpo. Era ligeramente ácido y tenía algo de magnesio y probablemente fue lo que ayudó a preservar su cuerpo. A día de hoy, los científicos siguen sin saber qué tipo de líquido era. ¡Gracias! ¡Gracias!